Con espíritu de lucha va el estudiante a la batalla El talento es su armadura, la sapiencia sus agallas Con la fuerza del saber, logra el hombre la victoria Alcanzando en el SIDER, el dinamismo y la gloria Alcanzando en el SIDER, el dinamismo y la gloria Porque el SIDER es el centro que ayuda a crecer Y su continua enseñanza al que desea aprender Educando la conciencia, formando talentos Adonquistando los sueños del hombre que está sediento ¡Gracias!